Bienvenidos a Aguadata y que juguete Hay que quitarlo así Aquí está la caja de las piezas 1 de diciembre 2021 2 de diciembre 3 de diciembre 4 de diciembre 5 de diciembre Número 6 El día 7 de diciembre Será el gorro 8 de diciembre Día 9 de diciembre Día 10 11 de diciembre 12 De diciembre 14 15 de diciembre 16 17 18 18 19 20 22 22 23 de diciembre Ayuntamiento Ayuntamiento Bienvenidos a Aguadata y que juguete Como hoy Habéis visto Hoy hemos empezado El calendario de aviento de Atagua Ahora estamos con el de regreso al futuro 3 que es el del oeste Que me temo lo peor Espero que no sea como Como veis El de la anterior El de la primera parte ¿Qué pasó? Papá ¿Qué? Vienen unas nuevas cosas Con el ayuntamiento Con la torre del reloj Se han currado Espero que lo del display no sea esto O lo del tren O lo de la mina O lo del decorado De los El cine del oeste Se lo han currado con el perro A ver cuánto Pone cuatro Icónicas escenas de la película Cuatro Equipamiento nuevo Para el vehículo Y vienen Muchas piezas Pero vienen bastantes personajes Vienen cuatro decorados Espero que no haya que maniobrar mucho Y que solamente sea Y viene una campana Que guay El fondo ya está Y doblarlo un poquito Y punto No haya que hacer recortables Me está encantando No sé que me gusta más El de El Me hace falta el pute El primero O el segundo Venga Vamos Que yo no creo que nos pase Como con el calendario de aviento De Star Wars Porque este Venía La caja tal cual La liamos un montonazo Ahí Espérate No, no Está así, está bien Vale Tú pones Que lo pones por algún lado, ¿no? A ver cómo hacemos El detalle de este Dinero Dinero, ¿cuánto? Espérate Lo estamos abriendo No Hay que quitar La cita Hay que quitar La cita Aquí está la cita Aquí está la cita 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 Decorados Bueno, los decorados Los decorados A ver, a ver Ya me estoy poniendo malito Hay que doblar mucho, ¿eh? Pero bueno, parece que son cuatro Este será el decorado del próximo año ¿Por qué? Te vamos a mostrar ¿No lo vamos a poner? Lo vamos a montar Pero va a ser el decorado del próximo Belengui ¿Por qué? Aquí hay una pieza Esto queda como colgando ¿Y por qué no vamos a ponerle, papá? Porque aquí hay muchos decorados Y este puede pegar perfectamente Y esto va a ocupar toda la mesa El mueble Sí, ¿no? El del tío está chulísimo Sí, ¿eh? Pero bueno, parece Una fotito en blanco y negro Eh, como el del otro Ah, vale Claro, es que tú no has visto la foto del primero ¿Cuál es? ¿La tienes? Ahí está en la caja La voy a ver Excepto este Que tiene aquí el reloj Y el otro grande ¿Dónde está? ¿Cuál? Y este que tiene muchas dobleces Los otros parecen bastante sencillos, ¿eh? ¿Parecen? Yo creo que han visto que en el primero se pasaron Esta brilla A ver Sí Claro Esta es la del oeste Que era blanco y negro Y la de... Si se casaba, ¿no? Pasaba esto Claro Claro Desaparecían los hijos que tenía en el futuro Yo puedo... Venga, abre tu el primero Primito Te quiero un número uno En realidad me gusta más el once Tienen instrucciones también ¿Cuál crees que tocará? Me imagino que la rueda he incluido El número uno Uno de diciembre de 2021 No miréis No miréis Bueno, sí Sí, para mí El perrito Perrito, te quiero A ver No entiendo Le... Con que lo que he alucinado yo No La cabeza es articulada Bien Ya Costumbre de todos los... No vimos el casco del perro No No Sí El casco El casco Tiene mal perro del capítulo anterior Ya lo hago Yo ya lo voy Ah Lo han copiado Con la boca Mira Lo abrimos Cartuchos de dinamita La tumba ¿Quién está muerto? Emmett Brown Agujero pequeño Habrá bolsita Habrá bolsita Si levanta la pestaña para afuera Sí, hay bolsita Ah, un libro ¿Solo un libro? Verdad Eh... Ya no hay Yo no voy a contar Viene una asesora Y ahí viene Marte y Cowboy Pero viene con un asesorio Porque será para... Haciendo la pelia de... ¡Ah, es mío! ¿Qué vas a ver? Creo que... ¿No te acuerdas que...? ¿Tienes? ¿Quién? A subir al cuello Ruedas Son las ruedas nuevas ¿Puedo traer el coche? Sí, yo lo pongo Las cuatro ruedas Con sus cuatro llantas Estas cosas son como nuevas Los voy a abrir Y ya los dejo guardados En la bolsa A veces vienen dos A veces vienen dos piedras pequeñas O... Sí ¿Qué pueden ver en los tacos esos Que les pones a las puertas? La bolsita En la bolsa Abrimos Y es dos Con Del desierto Es que además se te... ¿Dónde le encaje mejor? Y una pistola Todo petardo ¿Algo de los indios? ¿Cómo baila? Baila Baila yo Tumba Baila Baila No, que lo monto yo Ahí tiene esto Pues yo no sé A ver ¿Qué te pasa? ¡Oh! ¿Qué pasó? Personaje ¿Tú ganas sombrero? Un minuto y trece A ver Dweil No, que lo monto yo ¿Cuál en la luce? Hey Ay Uh y Baila Baila ¿ O U ¿Y Es una cámara de fotos antigua, que ya veremos cómo se monta. Está bien escondido. Ah, es que es un cuadro. ¿Qué? ¿Qué si no? El pistolero, el villano. Próximo será el sombrero. Aquí está. ¿Una pistola? Sí, una pistola. Lazo. Pistola. Y sombrero. Será el caballo. Aquí viene la rasquilla de montar. Aquí también. E skipped. Una ya está. ¿Pero ya se ha vuelto a suelter? Ahí. Ah, sí. ¿Dónde está? Ahí ponemos el jinete. Ahí ponemos el jinete. Menos y... ¡Oh! Personajes. Me imagino que vendan después sus accesorios y complementos. No. Ya estamos. Ya está. No. O se da su bolso. ¿No? Que se casó con adob, ¿no? Sí. Súper guay. Una pregunta. ¿El caballo iba a coger pasatantes? Sí. ¿Pero ha dejado? Me suenan a las ruedas del tren, ¿no? Parece, parece. Venga, ábrelo. No sé cómo será lo de las ruedas del tren. Ven a a... ¡Vale! A la china, sinorrique, porque. A... A... A China ¿por qué? El gran mandalodiano te quiere matar. osh. ¿Vale? Por tarjeta. ¿Vale? Es muy fuerte. Si las cuatro ruedas. Parece que es muy mal. Voy a crear... Voy a crear a tres personajes. Robot y robot. los accesorios, harinos, tenemos las piezas, una cartuchera, una pistola, y un sombrero para Clint Eastwood. Último día? Último día. Ea, coge las del 23. Tiene como un escudo como... Qué pena. Ahora nos llevamos todos. No. Por favor. Tiene como un escudo, eh. Una pistola. La pistola. Tan malo, no? Tan malo, papá. El reino no pinta nada. ¡Eh! ¡Que yo soy más mal! Pues vamos a montar ya todas las piezas. Aquí están las 6 funciones. A ver cómo se montan los escenarios. Pues empezamos por el más grande. Creo que tiene que ser el más difícil. Doblando por aquí. Doblando por aquí. 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 No se huele. A doblar. Es pegado. Para dentro. Vamos a quitar ya la caja. Que no sé muy bien Cómo pretenden que yo doble así Esta va aquí Esta pestaña va aquí Pero Es que queda así, ya está Y esto así Pero va para atrás No, no me queda bien Y ahora hay que ver Qué pasa con el reloj A ver si es así Y el reloj se dobla Me parece como en dos partes Esto se cura ¿Pero se separa? Sí Se me engancha ahí Y ahora estas dos pestañas Esta sí A ver si es así Ya voy a guardar las pestañas Para que no quede levantado Muy chulo Y ahora es el turno de la De la quina Vamos Apartamos la caja Esa pestaña por ahí Esta pestaña se separa No sé si Esta también Después de la experiencia del primero Es que queda un poco de apuro Hay un poco de temor ahí Y a fastidiar Siento tan poca cosa La verdad Algo lo otro Es que queda mejor Así ¿Verdad? Sí Y ahora Mucho mejor El del tren Aquí hay una pestaña Aquí Hay otra Esta Esta la mejor Aquí No, no, no la verdad es que queda muy chulo y el último que es el que tiene al aire libre aquí hay una pestaña esto así esta va aquí y hacia arriba hay una así quedará el último escenario y vamos a recrear las diferentes escenas de la tercera película con las figuras y personajes ya estoy poniendo las primeras figuras vamos con la dirección el detonador ahí y los cartuchos de dinamita que no pongo y a lo que he hecho es dinamita esto se lo pongo vamos con esto con esto estas bombillas una entra más fuerte la otra vamos a ver si no se pierden y ahora con esto otro para que pegue por los dos lados aquí no hay artificios y quedan unas pocas de repuesto que las conservaremos vamos con la cámara de fotos ahora sí pero esto no encaja y le falta alguna pieza bueno no encaja la cámara fotográfica pues queda así que no hace el clic por pertinente ahí están las ruedas del ferrocarril para el coche también y le vamos a poner esta cartuchera a Marti le vamos a dar el poncho ahora ahora sí le queda así como por encima bueno por delante quiero decir y vamos a ver si esto y ya lo ponemos al lado de Doc y esto sería todo lo ponemos y Y ya iremos probando las diferentes ruedas para el coche que vienen en este calendario que le dan viento. ¡Gracias! ¡Gracias!